A darle con... con foa. Esta es la última B-serie. Vamos a hacer remos en polea baja de forma unilateral, lado por lado. Pero quiero que chequen al momento de la fase céntrica esa rotación. Cuando sueltas, sueltas en prono, jalas en neutro. Vamos a saltar en prono, jalamos en neutro. Aquí tratamos de contraer lo más que podamos, llevando el codo lo más atrás que podamos también. ¿Ven? Miren. Miren la posición de la espalda. ¿Ven? Él pone los pies así para que le dé mucho más estabilidad. Se siente mucho más como así. Dejo a que jale todo el dorsal y jalo. Haciendo una rotación para quedar en agarre neutro. ¿Ven? Aquí, atrás, bota el aire. Exacto. Eso es. Bien. Rango de repeticiones que vamos a hacer acá es entre 8 a 12. Aumentamos la serie. Vamos a ir perdiendo un poco de fuerza. Ahora, esto es el primer ejercicio. Quiero que chequen con qué ejercicio vamos a alternar. Que esto es brutal. El siguiente ejercicio es brutal. También es remo. Pero vamos a usar acá las mancuernas. Los dos juntos a la vez. Bien hecho, Jorma. Vamos. Eso es. Ahora. Ahí. Eso es. Ven un poquito más acá. Acá ven. Ahí. Ya. Me pongo en una posición como si estaría haciendo un peso muerto. Ahí. Y miren. Suelto todo. Y jalo todo. El agarre es neutro. En ambos recorridos. No hay rotación acá. ¿Ven? Eso es. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 dale. Eso es. Eso es. Aprieta ahí. Muy bien. Qué bien se siente cuando estás fregando a alguien. Pero cuando te toca hacer, ahí cambia todo. No hay rotación acá. Eso es. Brutal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!